¿Qué es lo que esperábamos? Deja la tranquilidad de que tuvimos el balón, de que fuimos amplios en la posición superior, en la posición de balón y bueno, ahora aguas, aquí ando. Y bueno, sabemos que el estadio Jalisco también va a ser, vamos a sentirnos como local y ahí sí tenemos que ir a buscar el gol y a concretar. No, la verdad yo lo esperaba, se ha jugado todo el torneo así, entonces el equipo no va a cambiar ahorita en liguilla, saben que les conviene el empate, allá, pero por eso nosotros el equipo trató de proponer, de tener la pelota, de abrirlos, fue difícil, se plantaron muy bien atrás, pero aún así yo creo que el equipo tuvo muchas oportunidades, no, queríamos ganar, sabemos que todavía quedan otros 90 minutos, que es fundamental hacer un gol allá, eso sí el equipo tiene conciencia, entonces ahorita recuperarnos y a tratar de plantearlo bien. Hoy creo que solo nos faltó un poquito más de calma a la hora de dar circulación a la pelota y tener paciencia, ¿no? Para poder abrir un equipo que se cerró bien atrás. Desde el principio se vio los dos equipos trabados en la mitad del campo, cerrando los espacios y bueno, viendo a ver quién cometía el error, ¿no? Ahí al final, como te digo, jugamos bien por las bandas y si pudimos abrir las líneas y mandar buenos centros, tenemos que estar ahí más atentos, ¿no? Para poder rematar una pelota. Ellos plantean cada game su juego y nosotros el nuestro, el de nosotros era notable que no queríamos recibir gol y bueno, las oportunidades que íbamos a tener en base a centros, en base a llegadas, era conectar y salir con la diferencia, salir con el punto de favor para poder ir a disputar los 90 minutos que faltan y pasar la serie.